El siguiente mapa, solo quedan dos, es Goroth Krovi, que significa el antiguo dragón. Vamos a hacer palabra que significa. Es que Isendrak significa el dragón antiguo, y Goroth Krovi significa el dragón más antiguo. ¿Se escucha bajito o no soy yo? Gran intro. Ellos venían de Setsubo Onoshima, pues sí. Por eso están las palmitas así, como si fuera una playa. Como si hubieran estado en la playa. Creo que es loco porque Setsubo Onoshima no está en la playa. O sea, el mapa anterior no era en la playa. Ahí está. Vamos a empezar con Goroth, el dragón viejito. Hola, Joel. Bienvenido al penúltimo mapa de Black Ops 3. Sí, el mapa de Black Ops 3, porque estoy jugando Black Ops 3. Aquí, según yo, no hay nada que hacer. Nada que hacer. O sea, como en los mapas anteriores, que había que armar esto, había que armar esto. Aquí nomás hay que... Pues esas cosas se consiguen todas así, sin... O sea, sin moverle tanto, ¿no? Como, ¿en qué mapa? ¿Cuál fue el anterior? Sí, pues Setsubo Onoshima, que era armar el arma especial. Luego construir esto para mejorar el arma especial. Luego construir esto para... Luego construir para... ¿Sabe qué? Aquí no hay nada... O sea, aquí ya solo lo podrían construir o no. No, no hay que... ¿Cómo se llama? No hay que construir nada. No hay que construir nada para avanzar en el mapa, pues. Es lo que quiero decir. Ay, güey. Lo quise ha trabado. Ve, ve, ve. Ah, es que le moví a cara. ¿Dónde era? ¿Eso por qué? Yo lo había puesto en Medium. El pudiente, vete a la verga que va a andar jugando en Medium. Ay, se ve igual. Dice, ¿cómo se consigue un chicle gratis al principio de cada ronda? Así. Vienes aquí y lo compras. Eso ya lo sé, imbécil. Me refiero a cómo hacerle para que me lo den gratis. ¡Ah! Pues, para que te den un chicle gratis al principio de cada ronda. Tienes que jugar en conectado. O sea, tienes que jugar en línea. O sea, no... Si juegas en offline, no te sale el chicle gratis. Si juegas online, sí te sale el chicle gratis en cada ronda. Eso fue una actualización que pusieron... Pues un... ¡No mames! Valieron verga todos mis puntos. Todos los puntos que iba a hacer. Bueno, ya tengo todos los play... Los play... Con el Game Pass. O sea, si tienes el juego comprado... Si tienes el juego comprado... Y... Y puedes jugar online. O sea, con conexión a internet. El chicle de cada ronda te va a salir gratis. Al principio de cada ronda. A ver, shopping free. ¡Ah, huevo! Vamos a abrir todo. Quítate, 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 estúpido. Me refiero al de consola. Pues en consola depende... Pues creo que no puedes jugar online si no tienes el Xbox... ¿Qué pasa, man? Sí, pues el Game Pass, ¿no? ¿Qué se llama? Xbox Game Pass. De hecho... No, el Game Pass, wey. El Gold, ¿no? El Xbox Gold ese para poder jugar en línea. Si necesitas una conexión a internet. Y... Antes de iniciar la partida le presionas... Play online. Jugar online. Y, pues ya. Vas a jugar en... Pues conectado. Y así conseguirás tu chicle gratis. En cada ronda. Yo... Aquí me lo está dando gratis en cada ronda. Porque yo estoy jugando... En Steam. Yo estoy jugando en Steam. Y pues en Steam. Pues jugamos con conectado. ¡Ah! Me di la vuelta. Diokis. Ya me perdí. Bueno, ya se va a acabar el chicle. Voy a construir el... A ver, ¿qué tutorial hago en este mapa? El del... ¿Cómo se llama? Pues el del escudo. ¿No? La primera parte puede estar aquí. Y si no, está arriba, ¿no? ¡Ay, ni sé nada! Yo ahora voy a estar jugando zombies. ¿Cómo quisiera ser influencer? Igual que Kale. ¡Uy! ¡Uy! A ver, esta parte puede estar aquí abajo. Que es la cabeza. Eso no parece una cabeza. Bueno, pero es una parte del escudo. Luego los zombies te van a ir soltando los cilindros. Ok, sí. Todo está en orden. ¡Uy! ¿La caja dónde quedó? Me salió otro cabum. ¡Ah! Mira, salió el cilindro ese. El cilindro mágico. Que esto lo tenemos que poner aquí. Bueno, si es el azul. Si es el azul, se pone aquí en el azul. Eso va a tirar... Esa cosa... Tenemos que ir a defenderla para que nos den la parte de... Pues una parte. Una parte de algo. ¡Ahí esos zombies si te dan puntos! O sea, no son zombies de la ronda. ¡Ah! ¡Ah! ¡Un arma! ¡La fama! ¡Pérate, pérate, 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 pérate! ¿Ya quedó? Según yo no tenías que matar zombies, pero bueno. O sea, de hecho... No tienes que matar zombies. Porque... Pues... Porque es por tiempo. Sí, pero tengo agudo que es por tiempo. Si no es por zombies, es por tiempo. ¿Por qué? Pues porque... A ver, pero aquí tiene que haber otra parte del escudo. Porque si no hay zombies cerca... Y pues... Si no hay zombies cerca, pues no matas zombies cerca de eso, ¿no? Obvio. Y aún así se termina de hacer esa... Esa cosa. A ver, te sería una tontería dejar que los zombies se acerquen. Que te el peguen. Y luego matarlos, ¿no? Playboy Hexing. A ver, ¿qué me va a salir? Esperen, si hay que ir separados. Ah, me dig experience. O sea, que tengo tres rondas para morirme gratis. Bueno, ahora solo dos. Esi zombie era el último. Y... No me lo van a creer. Pero no sé qué hacer. Ah, sí. Para arribar al... Es que en God of Crowby... No sé nada. No sé... No sé jugar a este mapa. A ver, aquí está el rojo. El easter egg yo no lo sé hacer. Yo nomás sé subir rondas en este mapa. Para eso necesitamos la Ray... Bueno, se llama Raygun. No sé por qué la gente le dice la Raygun Mark III a esta madre. No es la Raygun... No se llama Raygun Mark III. Se llama Sabe qué y luego MK III. Por eso la gente le dice Raygun Mark III. A este, güey. No, este no es. Este es el SBF. ¿Sabe qué es? Este es la Gorgón. Es una gran referencia a una cajita de Yu. ¡Ah! Finchi mosca. Pensé que tenía una mosca en el brazo y me estaba haciendo cosillas. ¡Ah! Me regresaron todas las... Vale. Uy, pensaba que era. Lo malo es que aquí... Bueno, sí. No voy a comprar chicle aún. No necesito comprar chicle. Voy a esperar a que se me acabe el Needle Experience. Uy, la Dingo. El arma más genial en los Custom Maps. Y siempre me la dan. Siempre acabo los Custom Maps con la Dingo. Lo malo es que se me acabe. Lo malo es que se me acabe. A ese güey ni siquiera le di. Y lo maté. Y que arriba, ¿no? Ah, no le dije. ¡Ah! Vamos a cargarle la Raygun Mark III. Pues, ¿tanto lo quieren decir así? Uy, la... Haymaker, güey. Ese escopeta es una escopetaza. Es escopeta es una escopeta. Mata... Panzers de esta pinche arma. Uy, ahí salió. A ver, ¿cómo se llama? Se llama... Se llama GKZ-45MK3. No se llama Raygun Mark III. Debe de haber una GKZ-45... Y luego una GKZ-45MK2. Así que, por el amor de Dios... Dejen de decirle Raygun Mark III a esta pinche arma. Está para acá. Y luego se mejora... O sea, ¿se mejora la Raygun Mark III? Cuando la mejora se llama... Malestorm of... O... Malestorm of... 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 Alguien. Entonces, todas las Rayguns... Todas las Rayguns que son Rayguns. Como la Raygun Mark II, ya sé. Y la Raygun normal. Cuando la mejora se llama... Raygun, ¿sabe qué? Porters. Porters. Raygun. A ti sabes cuando es una Raygun. No me voy a quemar. Aquí va. Malestorm of... Eris creo que se llama. Cuando la mejora se llama. ¡Masión, hombre! Aparte yo no creería que una... Que una Raygun... Sería el arma especial de un mapa. Bueno. La Raygun Mark II fue el arma especial de... De... El último mapa. ¿Cómo se llamó? El que sigue de Alpha Omega. Que es... El mapa de... De... ¿Cómo se llama? Espérate, el escudo. Bueno, no lo he armado. Ah, está hasta el inicio de la otra parte. Uy. Bueno, bueno este. Ya denme mi otro tubito. Ya denme mi otro tubito. ¿Qué estaba diciendo? Ah, en el mapa ese que la Raygun Mark... No, en Alpha Omega, güey. Sí, en Alpha Omega el arma especial es la Raygun Mark II. Que por cierto... Pobrecita la Raygun Mark II. La Raygun Mark II era un arma... Que tenía demasiado potencial. Bueno, no era demasiado potencial, más bien. Tenía mucho hype. ¿No? Como dicen los chavos. Oh, es que había mucho hype. Porque iban a sacar una... Una nueva arma. No era un arma especial como tal. No era... Llegó el mapa de... De Buriet. Y ahí... Introducieron. Introdujeron. Ve, ya terminé todo. Voy a estar parado subiendo rondas nomás. Ah, no. El guanterete de Siegfried, güey. Es cierto. El huevo. El huevo. Y hay que hacer todos los desafíos que nos digan allá. Y la luna. Bueno, pues sí. Y la Raygun Mark III. Pues no existe la Raygun Mark III. Puta madre. O... Tal vez sí. Bueno, yo espero que en el siguiente Call of Duty salga un arma que de verdad se llame Raygun Mark III. Y digan... ¿Qué pedo? Si esta no es la de WorldCrowby, güey. Y se van a estar quejando, güey. Y yo voy a estar ahí para rejadir. Y todas las personas que escuchen esto, no porque... ¡Nooo! ¡Me voy a quemar! ¡Nooo! ¡Van el 3 de eso! Ahí está, ya le di. ¡Undest man walk! No, ese sí me lo voy a quitar. O sea, de haber sabido que seguía ese, hubiera comprado el otro desde un inicio. ¿Cuál power? Eso se lo recibe en el inicio. O sea, que voy a adelantar, ¿pa' qué chingas? Oye, empiezo a creer que si era con kills esta madre. No me estaba creyendo el que sabe. Y yo no sé nada, la verdad. ¡Ey! ¡Maldito! ¡Uy, cabo! Ahora tomamos esto y lo llevamos a la parte de abajo. Y ya podemos pedir el dragón en cualquier estación de dragón. Aquí, ¿no? Sí, ahí es. Ah, ¿cómo sonó? Es como si armaras algo en el Black Ops 2. Ok, vamos a hacer el tutorial de cómo construir el guanteleto. Voy por aquí al Pacapunch. ¿Especial Summon? ¿Un dragón? ¡No! ¡Es como en el Yugi! Viejo loco. ¿Qué más pasa si hay revelación si ya es el último o no? Y mañana, Black Ops 4. En la mañana. Tempranito vamos a jugar Black Ops 4. Sábado. En el que no hay prisa. Porque no voy a jugar Yugi mañana. Nomás voy a ir a hacer un pendejo y ahí voy a ir. Eso lo puedes seguir pillando infinitamente. Quiero que te dé un power-up. O sea, vuelve a caer esa cosa para defender. Y te da un power-up en lugar de las cosas esas. Allá vamos. Allá vamos el dragón y yo. Esperemos que estos mapas que siguen ya no sean igual que Setsubo no Chima. A ver, a ver. Ese mapa lo superé. Pero era el mapa que... Era mi berro de Black Ops 3. ¿Se puede quedar uno ahí bugueado? Ay. Lo siento. Se me salió una bala. Esto es para activar los morteros, ¿no? Si no, ya podría irme. De hecho, no vienes a hacer nada aquí. Allá la voy a mejorar. Se va a llamar Malestorm of Eris. Apuesto Malestorm of Eris. Dije un hombre al azar. Y ahí ya me puedo ir, ¿no? Pero pues quiero las minas estas. Van a venir todos por este lado. ¿Qué hace? ¿Dura más? ¿No dura más? Párate la pinche arma. Esta es bien mala. Digo que deja de matar en las rondas 50, 60. O sea, es un arma muy mala. Si es tan mala, ¿pa' qué la usas? Oh, qué bebé. Nada me gusta y nada le gusta. ¡Ey, puto! Y luego hablando solo, ¿no? Me pregunto si ese Max Amo te lo dan al inicio de aquí o... En cada oleada. Madre, maldito. ¡Pah! Si, según yo, es cada... O sea, solo hay uno si lo hago. Ya vale, duergue. ¡Ah, mire! Y te cierran el Pack-a-Punch. Eso no lo sabía yo. No me había dado cuenta. Y aquí abajo también. ¿Qué le pasa a los números esos? ¡Carguen, malditos! ¡Uy, no! ¿Qué computadora tienes? No es que tenga una computadora. Es que yo estoy... No, es que le bajo a todo cuando tiene... Es como el modo... Es cuando más calidad debería tener, ¿no? Pero no. Es que se lo bajo de pelea porque va a ir un poco más tensión. Hay un zombie aquí abajo, mira. ¡Ah! No hay nadie abajo. Dos vienen por aquí. Y el zombie... Y lo voy a matar con la torre. ¡Ah, no tengo dinero! Oye, estos zombies te dan... ¿No? Ahí pasa a ver también. Con razón te dan el pinche Maxamo. ¿Qué tanto puede tardar esa cosa? Y no tiene sentido que eso sea un... Ah, es como... El ataque del dragón, ¿no? Yo pensaba que eran como unos morteros tal cual, pero no. Es el dragón el que dispara. ¡Fuck! Y aquí no pueden venir. Por aquí no llegan, mira. Todos llegan por abajo. ¡Ay! ¿Por qué estás aventando ahí? Aquí también me podría... Me podría poner a sentir ronda. Pero esta arma ya deja de matar, pues. Y los zombies sí pasan de esa cosa. Pasan desaparecido. ¡Ay, chicle gratis! A ver... Extra credits. Justo lo que necesitaba hace rato. Cuando está en español. Creo que se llama... Torbellino. Tengo que quitarle... ¡Ay, güey! ¡Ay! Espérate. Tengo que quitarle los brazos a esos güeyes. Para que me den el casquito de mangler, ¿no? Bueno, dicen. Oye, ahora vienen valgirias también. ¡Ah! Yo quería caminar. Madre maldita. ¿Qué? Pero los zombies vienen demasiado rápido. Esto ya no están los buchos. Esto es... Pues otro juego. ¿Qué falta hacer? El guante... Ah, ahorita voy por el huevo. ¡Ah, huevo! Eso bien. Y luego sigue... Revelations. Que en Revelations sí no hay que hacer... Nada, güey. Todo lo que aparece ahí abajo es palister. Ah, y las piezas del... Del escudo. En Revelations sí va a ser solamente subir rondas. ¡Ey, no le di ahí! ¿Lo guardas hoy? Sí, hoy lo voy a jugar. Hoy... Hoy... ¡Ah! Ya. Sí me trabé, güey. Hoy hay que jugar... Hoy hay que acabarse Black Ops 3. Hoy me voy a acabar Black Ops 3 para... Para empezar con Black Ops 4... Mañana voy a jugar Black Ops 4 y su... Y que el video de Black Ops 4 se suba mañana. No, el lunes. Y la otra semana, a partir del lunes... Empezar con Black Ops 4. Este Goroth Kroby se va a subir... Mañana sábado. Domingo Revelations. Y el otro... ¿Cómo se llama? Dice tan rápido y ya se va a acabar la serie. ¡No, hombre! Si te va a falta Cold War. Si te va a falta Vanguard. O sea, voy en la mitad apenas, güey. Falta Cold War. Falta Vanguard. Y el... Calo Dury World War 2. Que ese si lo quiero, quiero. No, hombre. Todavía falta un chingo, güey. No, no se me apure. No se me apure. Pero pasa rápido. Pues sí, pero van a venir más cosas. Van a venir los Custom Maps. Van a venir los mapas. Ahora los voy a jugar de atrás para adelante. Muy bien. Para construir el guantelete de Siegfried. Tenemos que venirnos a esta parte. Donde está el Pack-a-Punch. La parte de abajo. Y el huevo está en ese lugar de ahí. Simplemente disparamos para que caiga. Y lo tomamos. Y lo tomamos. Ya empezó. Ya empezó a hacer esos pinches tutoriales. ¿Y ahora qué se guía? Bueno, me estoy ahogando. A ver. Ahora tengo que venir aquí, ¿no? Y ver qué desafío sigue. Ok, venga. ¿Es ahí? Sigue. Aquí en este maniquí es donde puede aparecer el casco de la Valkyria, ¿no? No, acá es donde puede aparecer. Ahí aparece el de Mangler. Pero para hacerlo, necesito dispararle a la camarita de... Creo que son cinco Valkyrias. Cinco Valkyrias. Bien, el siguiente paso ahora es calentar el huevo. Por alrededor del mapa va a haber muchos de estos niditos. Lo tenemos que poner ahí. Para que cuando el dragón pase, lance fuego y el huevo quede rostizado. Así es. Vamos a hacer un huevito... Un huevito... Un huevito... Death Machine. Death Machine. ¿Qué pedo? Ya maté y maté y maté y no... Se acabó la ronda. ¿Qué pedo? Este es el último, va. Palacio es el último, puto. A ver. Vamos a ganar los punticos. Bueno, y después de terminar esta serie de todos los mapas, toca hacer récords en todos los mapas de Black Ops 1. Ahí ya quemó el dragón donde estaba el huevo. Bien. Ahora hay que esperar, ¿no? Y ahora hay que esperar una ronda a que el huevo se enfríe. Así es. Haciendo tutoriales en vivo. Matando cinco pájaros de un tiro. Como ya dije antes. Lo que yo hacía en esta parte... Y debía haberlo hecho. ¡Qué pendejo! Sí, qué pendejo. Era dejar el huevo... Por ejemplo, lo dejé en la ronda 7, ¿no? Lo dejé en la ronda 7. El dragón quemaba esa zona en la ronda 7. Y al inicio de la ronda 8, ya lo pude haber tomado. Pero lo dejé y el dragón pasó hasta el inicio de la ronda 8. Así que en la 9 se acababa. Y así ya no esperas una ronda. O sea, ya no pasas de ronda más fácil. Ya te me quedé con el sniper. No veo ningún sniper en la pared aquí. Ahí está. Deber estar, ¿no? Ya. Bueno, creo que eran dos rondas. Valió verga el tutorial. Voy a poner... Ah, no. Eran dos rondas. Ah, no. Eran dos rondas. Cuando le vean te vas a ser muy cagado. Ahí voy a intentar hacer eso de las valkirias. De romperle las camaritas. Ay. Tengo que abrirle la cabeza, ¿no? No sé si lo hice bien, pero... Según yo, sí. O sea, abrirle la cabeza y dispararle en la cosa esa que tiene allá dentro. No sé si lo estoy haciendo bien. Pero no veo cómo hacerlo diferente. Entonces sí lo estoy haciendo bien. ¿Cómo verga no? Pero creo que son quince valkirias. A ver ya, pinche huevo. Ya que el huevo está frío, simplemente lo tomamos. Y no me acuerdo que el desafío sigue. Voy a decir que entrando allá en el inicio. Bueno, allá en el inicio más bien. En la parte del inicio es donde está una tumbita donde puedes ver los desafíos. Quiero que ahora sigue el de... El de matar zombies de Napal. En esta tumba de aquí, bueno, de tu respectivo personaje, es donde puedes venir a ver el desafío que sigue. Ahora sigue matar zombies de Napal. Ay, ese desafío. Yo lo hago con el escudo. Pero hay otro desafío en el que te piden matar con... Con ataques melee. Es cierto, güey, voy a... ¿Dónde está el bow, güey, aquí? Pinta, madre. Seguido está en esta parte. ¿No? El bow y knife. ¿Hay bow y knife en este mapa? Sí, ya, pues sí, ya, güey. En Origins es el único mapa donde no hay bow y knife. Porque están los puños. Ey, no agarré el pinche ataque del dragón cuando estaba hacia abajo. Qué pendejo, nomás me vine, güey. Dice, ¿qué tan difícil es el easter egg de Goroth Grovy? Yo nunca lo he hecho. Nunca, nunca, nunca lo he hecho. Pero, o sea, solamente tiene una parte, entre comillas, difícil. Que es la de los trofeos. Y hay un trofeo que es una bomba. Que tienes que desactivar estas bombas de aquí. En todo el mapa están esas bombitas. Y te va a decir en qué orden desactivarlas. Y si no lo haces, pues explotan y te matan. Automáticamente te matan. Puedes irte en el dragón y pues las bombas explotan y antes de nada, ¿no? Pero si estás aquí en el mapa principal. Si explotan, te matan y se acaba la partida. Bueno, no se acaba la partida, no. Si tienes Quick Rebuy, no se acaba. Pero, eh... Yo por ese desafío no lo sé hacer, güey. Porque no sé dónde están todas las bombas. Podría buscarlas. Y ya, pues aprendérmelas y practicar a la verga. Pero me da mucha hueva estarme muriendo cada rato. Es lo único difícil para mí que tiene el easter egg. Ese desafío. Ya todo lo demás no. Voy a hacer aquí una bola esperando a que pase el dragón. Para matar a los zombies de naval. ¿De naval? Así es. Del tamal. ¡Ay! Bueno, para conseguir zombies naval. Tenemos que venirnos a esta zona donde el dragón tira fuego. Y esperar a que queme. Así. Sacamos nuestro escudo. Porque el escudo no te quema mientras estás en esta zona. Los zombies ya que están quemados. Se van a convertir en zombies de naval. Y ya, simplemente los matamos. Ahora el siguiente desafío es... ¿Ya se cumplió? Sí. Sí, pues eran un chingo de zombies. Y ahora el siguiente desafío es... Siento que cuando explico mi voz se pone así como... ¿Y ahora? Creo que sigue el de las kills por penetración, ¿no? El siguiente desafío es hacer muertes penetrantes. Esto se hace con la Raygun Mark III o con un sniper. Es muy fácil hacerlo con un sniper, ¿no? De hecho, ni tengo ningún pinche sniper. Hay un sniper en la pared en este mapa. No está ni la Dracón. La carita, güey. Así es. Debes hacer kills penetrantes. Ah, su pinche, güey. Somos unos viejos asquerosos. Me avergüenzo de mí mismo, güey. Listo, ya se me pasó la vergüenza. Penetrantes. Voy a ir a la caja, hombre. Sí, ¿cómo la juego? Un pinche Raygun a veces ni sirve, güey. Bueno, la G, caseta, sabe que vergas. Voy a cambiar esta. Ya. Te quemaste por... Por pendejo, por andarme pegando de espaldas. Pinche, hombre. Por eso te moriste. Prevor Hexed. A ver que me dé el de... Ah, chingar, ¿qué hace eso? Dice, bule repakapunché a tu arma repakapunchada si es posible. Ok. Repakapunché a tu arma. Repakapunché. Ah, esta no, porque esta arma no está pakapunchada. Ahí voy a intentar hacerlo con esta arma, pero según yo... No. Ay, güey, va a volver a quemar ahí ese puto. Ahí está. Una kill penetrante. Pues ya no. No decía cuántas. Nomás decía asquiles penetrantes. Je, 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 je. Eso anda muy gracioso cada vez que lo digo. Pues se sigue vivo. ¿Qué es el repakapunch? Ah, el repakapunch. Es, pues, repakapunch... Ah, aquí estaba, mira, el cuchillo Bowie. Pendejo, ya lo encontré. El repakapunchar tu arma significa que... Pues tienes un arma mejorada y la vuelves a meter al pakapunch, nomás. Y, pues, te da las habilidades esas como la... La Deadwire, el convertido, los juegos artificiales, Thunderwall, el Burden Out, todos esos. Cuando tienes un arma mejorada y la metes al repakapunch, te da esas habilidades. Pero necesito un arma mejorada. A esa no se le puede hacer porque... Esa no se puede repakapunchar la Ray-1 Mark III. Aún no se hace. Ah, penetración multi-kills, güey. A ver. No, pinche dragón, vas a quemar ahí arriba. Ya vienen los zombies. Ah, según yo te quitaba el mejoradito. El mejoradito. ¡Ah! ¡Ey, mira! Fire Sail. Pero aquí no hay ninguna caja, ¿va? Ah, está ahí arriba. Esos 5s vienen quemados, ¿qué pedo? Sí, güey. Lo voy a hacer con un sniper. Esta madre vale verga. Voy para sacar un pinche sniper de aquí ahorita. La Dredge. ¿Lo sacamos? ¿Cómo no? ¡Ay, se acabó el... Puta madre, güey. A ver. La caja estaba... ¡Estaba la caja! Ah, estaba la caja. ¡Ay, desapareció! Ah, ya. Desapareció. Y ese chicle nunca se va a quitar de ahí, a menos que... Que me lo gaste. O sea que ese flavor exit... Ya vale, vale. Nunca sabía que ese tenía dos activaciones. Está bien roto. Bueno, si es que te da chicles chingones, ¿no? Si no, pues vale verga. Pero pues te da dos. Y es doble oportunidad. La webin. ¡La webin! ¡La webin! Ahí está un sniper. Y lo voy a mejorar. Y lo voy a repakapunchar. Acapunchar. Porque tengo mucho dinero. Yo uso rico, yo. Mucho dinero. Ay, güey. El escudo va a hablar verga ya. ¡No! Es que me lo haya contado. Muere este zombie. Nos vemos en la siguiente ronda. Aparte tengo que ir por el... Esa madre, el ataque del dragón. Que no lo agarré. Vamos. Manejo millones. Y yo arriba de los millones así manejando. Es el millón móvil, ¿no? ¡Ja, ja! ¡Uh! Soy un experto en arruinar chistes. No, no los arruino. Yo los mejoro. Es su madre que lo hubiera dado a alguien. A ver, pinche ataque del dragón. Eres mío. ¡Listo! Y... Ay, pues no lo puedo dejar. Vale, vale, vale. Ahora la repakapunchamos con el chicle. Flash for Nance. A ver, otra. Para que se gaste esa madre. Fireworks. ¡Ay! ¡Ah! ¡Uy, ya había demasiados zombies ahí! Yo a la verga tengo que irme. Este o no... Tenga o no tenga arma especial. Y creo que el sniper era mi tercer arma. Ah, no. No, me he quitado la raygón. Valió verdura. Como se diría en mis tiempos, chinga mi madre. Al parecer. Ah, no se puede usar un chicle debajo del agua. No. Rayos. Bueno, aquí está el Juggernaut, ¿no? Aquí está el Juggernaut. No puedo creer la cantidad de zombies que había en ese pedacito. Me alcanza para... Dos quinientos. Vete a la verga. Y que fuera rico, no mamas. Ah, no, no, no. Así. Eso es para que se me estroce. Y agarrar otro. ¡Oh! ¡Agarra otro, güey! Ahora sí. Vamos a hacer las kills penetrantes. Creo que me va a faltar este... ¿Cómo se llama? Double tap. Pero bueno. Que no se diga que no lo intente. Pero es que tienen que hacer... Tienen que hacer penetranting multi-kills. O sea, un chingo. Y no tengo un arma especial ya. Arma especial. ¿Qué especial va a ser esa mamá? Un chermato a X. Y que deja de matar. Para mí esa no es un arma especial. Puta madre, los mató a todos. Vamos, arre, arre, arre. Chopping free, bueno. Espérate, pendejo, tienes que hacer multi-kills. Ya es hora de que me regresen mi arma. Penetranting multi-kills. Más que si disparo a otro pinche zombie. Va a volver a salir los fireworks. Ahí está. Ahí está. Oye, qué buen rifleo. Wow. De nuevo, eh. Qué bueno está tu rifleo. Wow. El siguiente desafío es hacer muertes con melee. O poner más cuerpo a cuerpo. Saca el escudo, padre. Ya, 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 ya. A ver, a ver, a ver. Es que siento que vienen por todos lados. Ah, muy bien. Y por último, hay que incubar el huevo. Tenemos que irnos a la misma zona del pack-a-punch. Para incubar el huevito. Que me voy a ir por... No hubo nada del pinche... Ah, pues sí, se las kills, va. Sí, pendejo. Ay, tengo que comprar caja otra vez, loco. A ver, ¿dónde está? Y no mames, hay que sacar la pinche arma de nuevo. Bueno, no. Pero... Pues, ¿cómo no la vamos a traer? ¿La Raygun Mark III? ¿Qué? Muy chinga, loco, que no se llama Raygun Mark III. Bueno, la GKZ... ¿Sabe qué? MK3. El Mecate, ¿no? El Mecate. Pero es mamás. Mira nomás. ¡Sácala, sácala! Ya la sacaste una vez, no mames. ¿Qué te cuesta voluértela a sacar? ¿Qué? Sí, pues. Volver a sacar el arma. La dingo de nuevo. O sea, esa no. Yo me refería a la GKZ MK3. MKZ Mecates. Güey, qué peo, pinche stream, pinche video de Gorod Crumb y el puro de eso se trató. Pura cochinada. Qué asco. No me voy a ir a mejorar el huevo pura verga, a menos que tenga el arma esa. Y era la única que tenía mejorada. Con el mejor al... Ey, pero aquí había una chiclera. Aquí está. ¡Agarralo, pendejo! Ahí está. Hora de campear. Hora de campear un ratico. Ey. Según yo seguía teniendo la... La dingo. La RP. ¿Qué hace la RPK en este mapa? Por favor. Oh, oh. No. Mi arma especial. La necesito. Maldita pinche sea. Necesito el arma. ¡Ah! ¿Qué es eso? ¡Ah! ¿Qué chingados fue eso? ¿Por qué me andan gritando? ¡Inchi madre! ¿Cómo me pasa? Algo debía haber hecho. Algo debía haber desbloqueado. Oye, se acabó la ronda, padre. Raygon, Raygon, Raygon. Bueno, la GK. La Sheba. ¡Wow! ¿Verdad que se ven del recién en el 5, no? No, esa es la Sheba. ¡Sheba! Uy, todavía llegó ese, güey. No, güey, no, güey, no, güey, no, güey. Está jalando el arma esta. Yo disparo por si viene el de ahí, güey. ¡Ay! ¡No! 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 ¡Y todavía se me sale el... Todavía se me sale el pinche mouse del juego. ¡Ay, vale verga! Lo mismo de ayer. ¡Ay! No sé por qué el arma especial me la pone como tercera arma. Mira, pero si hubiera pasado otra cosa, no hubiéramos jugado. Bueno, creo que vi tanto tiempo. Sí, que no es que me estoy divirtiendo. Hay que volver a comprar todo. Una vez más. Y yo necesito... Ya bien me diga cómo chingados le hago. Para que no se me salga el mouse del juego. Estando en pantalla putas completa. Espérate, puta. Ya ni iba a estar ahí el Quick Revive, ¿no? Ya me caí tres veces. Ah, no. Falta uno. ¡Ah! Ya no está. No, güey. Pues el Quick Revive está de este lado. ¿Cuál power? ¡Ay! ¡No mames! ¿Qué se cargó? Algo se cargó ahí. Ah, no. Era para mantener la respiración, ¿no? Güey, esperense. ¿Qué no ven que ando valiendo? Chosta. Mira, sin el Double Tap no se mueren. ¡No! Ahora que no quería que se murieran. Véngase, pues. Véngase, maldito. Oye, ronda especial. Que sea, por favor. No, güey. ¿Y ahí se va a ir, no? El Quick Revive... Ah, ya se fue. Ya se había ido. Maldita sea. Pues a ver, en esta ronda ir a comprar caja. Está aquí arriba, ¿no? ¿Por qué andas valiendo chosta? Porque me morí... Dos veces. Ya, me morí dos veces. Y me quitaron el arma especial porque traía... Mule Kick. Y por alguna razón el juego me la puso como arma terciaria. Y pues me la quitaron. Porque me quitaron Mule Kick. ¡Qué vida! La mía. ¡Hoy de changos! Ahí está. La voy a dejar a esa valquiria con un solo bracito. Para que no esté chingando. Y voy a tratar de sacar el arma otra vez. Pero ya no sé cuál es el arma. La tercera arma. ¿Cómo si me la matan y me la vuelven a quitar? La automata. Automata. La automata. La automata. Eso me recuerda... Es un arma, ¿verdad? Es cierto, la automata. Después... No, todavía falta para el vanguard. O sea, lloro porque no quiero llevar al vanguard. Aunque están armas muy chingonas. Como la automata. La carabina Cooper. La M1928. El M1. Todas esas armas de Warzone. Pero después del Black Ops 4 sigue Cold War. Que ahí... No hay ningún arma... Ah, pues está el spas. Es cierto, el spas con el skin de... Con el skin ese de Raigun. Está en el... Cold War. Pero primero hay que acabarnos Black Ops 3. Porque si no, no podemos pasar al otro juego. Porque sería trampa. Ahí está. Eh... Sí, voy a cambiar esta. Ahora sí. ¿Y ahora qué hago? No me acuerdo ni qué estaba haciendo. Ah, voy a incubar el huevo. Chale, espérate. No tengo... No tengo dinero para mejorar el arma. Bueno. No creo que pase nada. Siempre digo ahí se me mata. ¿Hay otra bombita aquí, no? Aquí está la otra bombita. Hay una en cada zona del mapa. ¿Ese está ahí? Un día. Un día voy a hacer el easter egg de Goroth Groovy completo. Pero no será hoy. No será hoy. No, no, no. No, 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 no. Vámonos. Te vas a culiar el... Dije incubar. PINCHE ANIMACIÓN. Hay que ver que alguien está haciendo un speedrun. Esa animación quita un montón. O sea, un montón de tiempo y no ha sido para nada. Entonces no vas a caer ahí siempre, vivo. ¡Ay! ¡Ay! Hubiera muerto a la verga. Ahora para incubar al huevo. Ahora para incubar al huevo simplemente venimos aquí y lo ponemos. Tenemos que esperar a que una Valkiria venga y le dispare su rayo. Espírala, maldita. ¡Ah! ¿Por qué vienen zombies? No tienen por qué venir zombies. Es un arondo especial. Bueno, ya está prendido, ¿no? Porque ya está ahí el... El homúnculo ese. ¿Eso es que no te dan por un toro? No entiendo de qué sirven. El huevo se tiene que enfriar. Cada vez que lo leo se dan más graciosos los desafíos de esos. El huevo ese. Ok, pues el huevo simplemente se tiene que enfriar. Y después lo tomamos. ¿Y cómo se enfrió? ¡Sóplale ahí, güey! Estoy escuchando voces. No hay ningún lugar en donde no vengan zombies en esta zona. Creo que aquí. No, vienen de allá arriba. ¡Unta madre! ¿Dónde se campea aquí? ¿Aquí? No, y también vienen. El peor es que no tengo iner. Y esta arma ya es una batalla. Bueno, ahorita lo saco. Y me estoy dando un chico de bundles. Y vale, ya. ¡Parkiria la maga! ¡Parkiria la maga! Ya habré hecho el casito de balkiria, por cierto. No me acuerdo cuántas lindices. Porque vergas a dragones en una guerra. ¿En serio también? Esa es tu pregunta. Esa es tu pregunta. La neta me... Mi pregunta sería ¿Por qué cada vez que mato a alguien en la guerra me salen unas cositas así que me dan munición, double points? Esa sería mi pregunta. Y vería al dragón y es como que ¡No mames, un dragón! Así, a la vez que loco diría. ¿Se enfrió? ¿Cuántas horas no tienen que pasar? ¿Dos o una? Mejor alito. ¡Ay! ¿Ya está? Una vez que tomemos el huevo nos vamos al inicio. ¿Que tomemos el huevo? Siete. ¿Siete qué? Ah, siete rondas. No, por favor, y no. Voy a tirar un chango, mira. ¿Viste cómo lo tiré? Lo dije así como si ¡A la verga! Voy a tirar un chango. Te voy a agarrar esa madre porque... Traes, pujón. Mira, si me quedo aquí campeando. ¿Aquí se puede campear? ¡Ey! Ya está mejorada. Ya no, ya no. Mira, aquí también se puede campear. Es una zona madura. ¿Dónde campeo yo en este mapa? Ah, en el... En la cosa esa del dragón. Jeje, wow. O sea, en la estación del dragón. A donde llega el dragón para subirse a él o irle... al magabooch. No me refería a su voz. Una vez tomado el huevo que ya está incubado volvemos aquí a la tumbita y presionamos el botón de acción. Va a salir una manita que nos va a dar el guantelete de círculo. A ver. Quédate. Párate. A ver, sonó algo ahí. ¡No! ¡Ah! ¡Y la Raygun! Que no se llama Raygun, por cierto. Muy chingo, ¿no? Pues sí, no sé por qué la gente le dice Raygun Mark III. Insisto. O sea, todo lo que lleve MK3 al final es la Raygun Mark III, ¿no? Ay, güey, no me acuerdo dónde se consigue esa cosa. O sea, si es que ya lo conseguí, no me acuerdo dónde se consigue. Según yo lo agarrabas aquí, en ese manitito. Es que no veo nada. Bueno, ahorita que... hay menos hombros. Ok, hay menos hombros. Según yo es ahí. O será... aquí... No, aquí aparece el del... el del mangler. El del mango. Pues... ya me terminé el mapa. A ver. ¿Dónde hay otra de esas cosas? ¿Aquí? Vamos a ser el mismo, güey. Ah, no, no es el mismo. O sí, el mismo. O por aquí aparece. ¿Qué sabe? Capaz ni lo he terminado. No, no, no. Omarchito puso desafío en zombies. Pues ponlo de todo y ya se acabó el mapa. Solamente me faltan dos rondas. Así que, ¿qué desafío quieres? Ey. Vamos a usar esto. Pero aún tiene que irse para poder usar esto. ¡Ah! ¡Vámonos! Puño. Esa cosa no se mejora. Tengo un... un ligero recuerdo que el puño ese también se mejoraba. Y era rojo. Es... es un efecto Mandela. Debe ser un efecto Mandela. Un efecto Manguera. No, no se mejoraba, ¿no? Entonces, ¿por qué tengo esos recuerdos? Voy a ir a la zona en la que yo subo rondas. Que es... en la cosa del dragón. Aquí sale otra bombita, ¿no? Voy a irme acordando de dónde están todas. Un efecto Matrosh. Sí, porque estamos en un mapa de... de Rusia. Y empieza la música esa de los memes, ¿no? A ver, por aquí también tiene que haber otra bomba. Ah, creo que está acá abajo. Creo que está por aquí, ¿no? Aquí está. Me las tengo que ir aprendiendo porque... El día que quiera hacer todos los easter eggs, así como la serie de Pasando Todos los Mapas, pues así no, todos los easter eggs. Pero hay que practicar y practicar y practicar y practicar. Ya después de Black Ops 2 se dieron cuenta que los easter eggs y jalaban. Entonces, al llegar a Black Ops 3 todos los mapas y todas las batallas finales y todo eso, los easter eggs se volvieron una cosa de culto a la verga. Que ya empezaron a estar bien difíciles. Ah, bueno. aquí campeo yo. Pero a partir de la ronda 50 esta estrategia vale verga. ¿Por qué? Porque el arma deja de matar en la ronda 50. y ya no hay otra manera de subir rondas. Sí debería haber. Aparte, ¿cuándo me voy a poner a hacer un récord en Gord Kroby? Tal vez jamás. Un segundo. Yo sé que ya se va a acabar el mapa, ¿no? Para que el otro le empiece así echado a perder. En efecto, el pinche volumen estaba bien alto. Ni me escuchaba yo, seguro, ¿no? Simplemente sacamos el dragón y pegamos aquí. Pues todos los zombies que hayan pasando se van a ir muriendo. Que se caiga la verga tanto que le pegue ahí. Sí. ¿Sí qué? ¿No se escuchaba o yo no me escuchaba? Se escuchaba pero el juego también estaba... Ok. Eres un primor de dragonzuela. Desapareció, a la verga. Le voy a llamar al dragón y al dragón para que ya esté ahí. Si no, no tiene sentido esta estrategia. Vamos a darle a la 25. Y sí, completé todo. Y el siguiente mapa es el último. El último que es Revelations. Bueno, más bien reciclations que sí le decían. Porque no tienen nada de nuevo. Bueno, sí, la zona de la boticón. La del centro nomás. 45. Y ya, que 25, ni que 25. Es que Revelations no hay nada que hacer. Se va a acabar muy sin chiste Black Ops 3 porque porque ese mapa no hay nada que hacer. ¿Qué voy a hacer cuando termines todos los mapas? Voy a hacer records en Black Ops 3. Ah, el dragoncito agarra los power-ups. Qué chilo. Eres un primor de dragonzuela. ¡Dispara! Bueno, se acabó Goroth Cromi. Vámonos, dragón. Vámonos, dragón. Córrele, güey, córrele, córrele. ¿Qué hará más daño? Esto va a ser más daño. A ver. A ver si me quedo disparando con el dragón en lugar de estar golpeando con el puño. Bueno, no sé. Ok, si los matan, pero... ¡Ay! Bueno. Nunca lo descubriremos hasta que juguemos Revelations. Nos veremos en Revelations. Final de Black Ops 3. ¿Qué hará más daño? ¿Qué hará más daño? ¿Qué hará más daño? ¿Qué hará más daño?